¿Es cierto que Sergio Andrade está obsesionado con Lucero? Pues la verdad es que sí. ¿Qué representa Gloria en tu vida? ¿Hay personas que te siguen tratando como si fueras culpable? Uh-huh. O sea, ¿sí hubo mucho maltrato físico? Ah, por supuesto, mi amor. Muchísimo maltrato. Excesivo maltrato físico, excesivo maltrato emocional y mental, obviamente. Del clan, ¿no? Trevi Andrade. Hemos visto películas, hemos visto... Libros. Libros, cantidad de información. ¿Qué te motiva a ti, siendo una pieza fundamental de esta historia, a salir a contar tu versión? Ha sido mal llamado clan. Desde secta. Yo no sé a quién, ni en qué momento, ni en qué minuto se le ocurrió que se llamaba clan, porque si quieres ponerle un nombre, entonces yo le pondría como algo como culto, ¿no? O nació de una cosa como un arembiente. Por la secta como que tú vas, ¿no? De manera voluntaria. Y no sé si ustedes estaban de manera voluntaria y tú no lo vas a contar mejor. No. Porque eran menores de edad. Correcto. Mira, lo que pasa es que yo por eso más le voy hacia el culto, porque de pronto te ves obligada a seguir a alguien a quien quiere aparentar ser un líder, ya sea espiritual o ya sea psicológico o de lo que tú quieras. Yo tenía 14 años cuando metieron esa gotita en la cabeza de manipulación, de violencia, de miedo, de culpabilidad, de obediencia, de codependencia, de muchas cosas que no es fácil. Ay, pues que ya salí inocente de todo este escándalo que viene. No, hombre, ahora ya estoy listísima y no. Yo tenía 14 años cuando conocí a Sergio Andrade. Y vamos a darle más contexto a la gente porque, a ver, ¿quién era Sergio Andrade? Era un afamado productor que en ese entonces… Sí, en los ochentas él era muy importante productor musical y ganaba el Festival de la Oti, ganaba… Y estaba… Construyendo la carrera de Gloria Trevi, que ya era una… Todavía no en ese momento. En ese momento no. Lo de Gloria Trevi viene a finales de los ochentas, principios de los noventas. Cuando yo lo conozco, apenas está con Cristal y componiéndole canciones, con Yuri, con Tiempos Mejores en la Oti, ganando… Este, con otros cantantes, César Costa, con otros grupos, con Lucerito, por ejemplo, que componía todas sus canciones y manejaba su carrera. Entonces, sí, era un productor muy importante y este… Tú tenías 14 años y estabas en la búsqueda de consolidar tu carrera, de hacer una carrera en los medios. Sí. Y a los 15 años te casas con Sergio Andrade. Sí, sí, sí. ¡Guau! Pero muy chiquita. O sea, tú estabas en ese programa y en qué momento llega… ¿Cómo llega Sergio Andrade a tu vida? Pues fíjate que estaba yo en uno de los ensayos de La Hora Feliz y entonces de pronto llega un conocido periodista llamado Antonio Carrizosa y dice… Ay, espérate, esta niña debería de conocer a Sergio Andrade porque justo acaba de cortar relación profesional con la cantante Lucerito. Pero ¿y cada vez quién era Lucerito? Claro, y las canciones hermosas. Y que ella hacía películas y todo México la quería. Pues es que era la ídolo de todos los jovencitos y adolescentes. Y entonces dijimos, claro que sí. Y ahí empieza la historia de… o sea, la verdadera historia de todo este drama. En un 4 de mayo de 1984, si eres un manipulador y un psicópata y un abusador, pues es muy fácil que sea su presa, ¿no? Claro. Y ahí empezó un trabajo de enamoramiento y a lo demás no se los digo porque escuchen en boca cerrada. ¿Qué fue lo peor que viviste en la cárcel y cómo fue cuando te liberaron y te absolvieron de todos los cargos? Bueno, pues obviamente lo peor que vive uno en la cárcel es el estar privado de la libertad. Sin embargo, siempre he dicho que, aunque no lo crean, la cárcel a mí me liberó de la cárcel anterior que yo venía viviendo con Sergio Andrade. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve cuatro años, ocho meses. ¿En Brasil? Estuve tres años, dos meses en Brasil, esperando la extradición y estuve un año y medio en Chihuahua, México. ¿Cuántos años tenías cuando…? 34. ¿Cuándo te extraditan? Cuando soy, sí. No, cuando me extraditan, pues tengo, no sé, 30. Yo entro a prisión a los 30 y salgo a los 34. ¿Es cierto que Sergio Andrade estaba obsesionado con Lucero? Pues la verdad es que sí, porque siempre había comparaciones, hablaba mal de ella, estaba como muy obsesionado en querer lograr que yo, por ejemplo, fuera como igualita o que en el mal sentido, según él, que yo no le fuera a hacer ningún daño como según él, ella le hizo. Esa obsesión, yo la menciono en mi podcast porque para mí fue muy marcante. Claro. Porque no llegué a un tipo que tenía un alma limpia y que empezaba de cero con alguien. Llegué con un tipo que estaba enfermo y estaba muy obsesionado. ¿Qué representa Gloria en tu vida? Muchísimas cosas que voy a decir en En Boca Cerrada. Hoy por hoy tienes una relación con Gloria Trevi, pero sí tienes relación con Gloria. Ah, qué terca es esto. Ay, danos una exclusiva aquí. Porque además ya se viene la bioserie. No. ¡Ay! ¿Qué frases aplicas más en tu vida y cuál es tu mantra? Mi mantra es definitivamente el amor. Siguiente pregunta. ¿Hay personas que te siguen tratando como si fueras culpable? Esta culpabilidad que Sergio Andrade me metió en la cabeza y que a su favor se encargó de que yo me sintiera siempre así para poder soportar los castigos y todo lo que aguanté. Obviamente al momento que salgo de la cárcel. ¿Qué clases de castigos eran? Muchísimos, terribles. O sea, si hubo mucho maltrato físico. Ah, por supuesto, mi amor. Muchísimo maltrato. Excesivo maltrato físico, excesivo maltrato emocional y mental, obviamente. No se espera menos de una persona, de un manipulador, de una persona violenta, de una persona que es un abusador. Si tuvieras enfrente en este momento a Sergio Andrade, ¿qué le dirías? Que aquí nada más hay una persona responsable y una persona a la que se le tendría que estar juzgando todavía y se llama Sergio Andrade. Punto. Y hablando de Sergio Andrade, si pudiera regresar el tiempo, ¿evitarías? O sea, ¿hubieras deseado no conocerlo jamás, nunca? O sea, obviamente, mi amor, imagínate. Claro que sí, hubiera deseado, pero como el hubiera no existe, las víctimas habíamos sido juzgadas, pero ya se acabó. Y por eso, por favor, yo soy su amiga Raquenel y escuchen en Boca Cerrada, en todas las aplicaciones donde escuchen podcast, específicamente aquí en México, en Apple Podcast y en Spotify, que ya estamos en tercer lugar en Spotify. Sí, felicidades. Y en primero en todo México. Muchas gracias, México. De verdad, gracias a todos los que están apoyando en Boca Cerrada. Y gracias a ti. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia y vamos a estar pendiente de todos tus nuevos episodios. Gracias. Esta es tu casa.